Leandro, Maxi de Vita, tenemos para Radio Ciudad Venado, Ver TV y lo lamento en Radio de Plata. Continuando la niña de los chicos, ¿no? ¿Qué mensaje le estás dando a ellos para tratar de que su trayecto hacia la primera división sea lo más ameno posible y que puedan, digamos, contribuir al cambio radical de lo que necesita Independiente? Sí, tanto con los chicos como con los grandes, aunque los grandes son pocos. Tenemos el otro día el promedio de equipo en un momento era de 22 años. Es un equipo muy joven. Estamos haciendo un trabajo interdisciplinario de manera conjunta en la parte técnica, física, médica, psicológica, porque cada institución tiene sus pros y sus contras, Independiente hermosamente es muy gigante, entonces no es fácil jugar con la cantidad de público que se juega, con la presión que se juega, con la idea de que a los 5 minutos ya estemos ganando 10 a 0 y es difícil. Entonces ir llevándolos de a poco, tratando de que tengan la paciencia ellos dentro del campo.